7.50 de la mañana, nos trasladamos a la ciudad de Capitán Bermúdez, allí del cordón industrial, del departamento de San Lorenzo, más precisamente, para hablar de lo que está pasando con un vivero localizado en Barrio Copelo. Barrio Copelo es uno de los barrios más, como podemos decir, complicados en materia social, hay mucha gente carenciada. En realidad, Bermúdez está muy venida a menos en el último tiempo en comparación con Puerto General San Martín, con San Lorenzo y con Timbúes, que son los lugares más importantes para la salida de lo producido aquí por nuestro modelo agroexportador. Bermúdez en su momento tuvo muchas empresas, industrias, se han ido cerrando por diferentes circunstancias, porque la Argentina privilegió lo agrario en vez de lo industrial, etc. Quedan celulosas, quedan varias empresas, pero no es lo mismo que antes. Bueno, está muy venida a menos Bermúdez, está muy complicada la situación social. Allí gobierna Daniel Cinali, o Cinali, como se lo quiera pronunciar, intendente que fue reelecto en la última elección. Pero allí en Barrio Copelo es particularmente difícil el tema y hay vecinos que han tomado, usurpado o tomado, se puede decir de más maneras, un vivero allí de Barrio Copelo porque no tiene lugar de dónde vivir. Para el caso vamos a hablar con Dayana Escalera, que es una de las vecinas allí del lugar. ¿Cómo estás Dayana? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por abrirme el espacio para poder salir. Gracias a vos. Sí. A ver, para aquellos que, porque acá tenemos un problema en Rosario que nos sacan de la circunstancia, ya nos perdimos. En realidad nos perdemos en Rosario, pero peor cuando nos sacan de la circunstancia. ¿Dónde está ubicado este barrio, Barrio Copelo, allí en Bermúdez? Y este barrio está ubicado, o sea, está en Bermúdez y sería después de que viene de la zona céntrica, cruzando la vía hasta el barrio. Después viene Circunvaldez, después viene Autopista, viene. Claro. Bueno, allí... Sería un barrio que está antes del cementerio del Capitán Bermúdez. Claro. Está bien, está bien. Allí ustedes forman parte de un grupo de familias. ¿Cuántas familias más precisamente? Sí, en total de familias, porque ayer que terminé de hablar con usted, vinieron cuatro familias más que se enteraron de esto. Y también me vinieron a pedir la ayuda si lo podía anotar en la lista, porque están en la misma situación que... ¿Cuántos son? ¿Cuántas familias son? En total somos 24 familias. Yo anoche me puse a contar bien, cerrar la lista y somos 24 familias. ¿24 familias? Me decías cuatro hijos promedio, más o menos, o integrantes, integrantes por familia. Y nada más, casi... La mayoría son... Que alquilan y la otra mayoría son mujeres solteras, que están viviendo de prestado tras de la suegra, o de prestado en la casa de la madre. Las madres solteras, claro, sí. No llegan, o sea, ellas cobran unas asignaciones, algunas trabajan, algunas salen a vender medias por casa, papel higiénico, o sea, la rebuscan. La rebuscan como pueden, pero me dicen, nosotros queremos que el intendente nos pueda dar la posibilidad de tener un terreno. Yo les comentaba, chicas, digo, no es ni la idea que el intendente nos regale, la idea es que no dé la oportunidad de poder comprar un terreno, que no dé la posibilidad. Yo creo que cada una, por 3.000 pesos por mes, llegamos a pagar una cuota por terreno. Acá en Capitán Bermúdez, un intendente, Don Brito, con el intendente Sinali, hicieron fonavis. En el barrio este hicieron un fonavis, y metieron gente que no eran de acá de Bermúdez, gente de Rosario. Y después ya en Villa Cassini, que también acá de Capitán Bermúdez, también hicieron fonavis. Nuestra idea también es esa, pero si no se puede hacer, porque la provincia no manda plata, eso, que no dé la idea que cada una se construya la casa como pueda y como quiera, pero que no dé esa ayuda. Como el Noche te contaba, en Puerto San Martín, no sé si será la misma entrada o no, pero en Puerto San Martín el intendente ayudó mucho a la gente. Y nosotros también estamos pidiendo a usted que el intendente nos ayude. Acá, o sea, para entenderlo fácil, a ver, acá gobierna Daniel Sinali o Sinali, intendente de justicialismo, que fue reelecto ahora, pero también había sido intendente más joven, creo que uno de los intendentes más jóvenes de la provincia, si mal no recuerdo en su momento. Tenía 20 y pico de años. No, Bermúdez era otro Bermúdez, evidentemente, pero no les responde, hasta ahora no le dio ninguna respuesta a Chinali. No, no dijo que no tiene ninguna respuesta para darlo, y que el lugar ese, donde está Luis Vivero, está el plan de hacer la escuela. El plan de hacer la escuela, ya hace mil años, más de diez años que quieren hacer la escuela y nunca le hicieron. Comenzaron a hacer la escuela alrededor de la plaza, la única plaza que tenemos acá en el barrio, y la dejaron abandonada, porque precisamente llegaron los dueños del terreno. No, pero además, una escuela es una cosa, uno está de acuerdo en que haya más escuelas, evidentemente, pero el tema de la vivienda es otro carril, son dos caminos diferentes. Ahora, incluso me dijiste que, me decías anoche cuando preparábamos la entrevista, que fueron maltratados por Sinali. Sí, nos trató de, nosotros le dijimos que, ¿cuándo fue esto? O sea, que te arranque poniendo las luces en las calles, y que si se roban los cables, no dice. Pero nosotros no tenemos la culpa. ¿Cuándo fue que los maltrató Sinali? ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Cuándo fue que los maltrató Sinali? Ayer a la mañana. Ayer a la mañana. Quedamos, o sea, nos quedamos asombrados, porque somos gente que tenemos conciencia de que las veces que nos ha golpeado la puerta para que le demos su voto, y nuestro voto y se lo dimos. Entonces yo me di vuelta y le dije a la gente, esto aprendan para el día de mañana cuando abran las lesiones para votar, piense muy bien a quién van a votar de Dios. Claro. Y entonces, y no se diría tampoco es, porque yo entendí que no quiero que nos compre tampoco un intendente, mirá, Diana, vos te doy qué sé yo, 10 mil pesos y manejarte casete, comprar material, o ver qué hacer, desconstruir a algún lado. No tengo donde desconstruirme. Yo no quiero que tampoco nos regalen nada. ¿Vos en tu caso sos madre soltera? ¿Vos en tu caso sos madre soltera o no? No, yo en mi caso no, no soy madre soltera. Pero vivimos de alquiler, no podemos. ¿Este vivero específicamente dónde, en qué calle está ubicado este vivero? Independencia y Valcarce. Entre Independencia y Valcarce, justo en la esquina, es una manzana. Claro. Ustedes viven por ahí cerca del vivero, digamos. Sí, todos vivimos en la misma cuadra. Todos los vecinos que agarramos somos todos en la misma cuadra. Por eso nuestra idea es, eso es lo bueno, que los vecinos de enfrente y los vecinos de la están de acuerdo porque nos conocen a todos, nos criamos en el barrio. O sea, descartan que haya, y esto lo digo del mayor de los respetos, ¿no? Pero Barrio Copelo, lamentablemente, por lo que nos dicen, es un barrio tomado por la inseguridad. En casi todo Santa Fe hay inseguridad, pero en Barrio Copelo particularmente... O sea, ustedes descartan, Dayala, que acá haya entre las familias que quieren tomar gente con antecedentes de delictivos o que se dedica al delito, descartan eso. Son trabajadores ustedes. Nosotros somos todos trabajadores y casi todos los que trabajamos, de la mitad de los que trabajan, que quieren los terrenos, trabajan todos en la municipalidad. Barra en calle, están metidos en la municipalidad. De las cuadrillas de la municipalidad, de las cuadrillas. Y la cuadrilla que estamos, estamos todos trabajando, todos los que estamos pidiendo terrenos, todos trabajamos también. Eso es lo bueno también. Y bueno, y ayer, bueno, nos decía de las luces, que nos robamos los cables, y después nos trató de que somos robados, y yo ahí como que más como que me agarró una angustia porque si acá en Copelo hay droga, ¿por qué no hace nada? Porque yo le dije, sí, hay gente que se droga en el barrio. Le digo, pero y si vos sabés dónde venden droga, le digo, ¿por qué no limpia el barrio? Le digo, ¿por qué no limpia el barrio? ¿Por qué no limpia el barrio? ¿Hace algo? ¿Sinali hace algo para solucionar? Supuestamente, cuando nosotros agarramos el vivero, también iban a hacer una huerta para chicos que estén en la edición, y que donan nada. Acá para los chicos que tienen ediciones, no lo ayudan en nada tampoco. ¿Cómo evaluás, como vecina, cómo evaluás la gestión de Sinali? ¿Es mala, buena, regular? No, no, es como muy compradora. A mí, es como yo le digo a la gente. ¿Con qué significa? A la gente le digo, anoche yo le hablaba a la gente, le digo, no sean manijas. Entendente, te dice, te viene y te dice, te doy cinco chapas. Le digo yo, no, no se compren así. Trabajen, inauguren por tener su casa. O sea, trata de cooptar, trata de cooptar a los vecinos, claro. Nosotros le damos el lugar para que otra gente diga, ah, esto hacen hijos y quieren todo arriba, y quieren casa de arriba, porque la gente ya está hablando, gente de otro barrio, Capitán Mármolés, dice, ah, son unos negros y quieren todo de arriba. No, no es así. No queremos todo de arriba, queremos la ayuda, que no haya la posibilidad de poder pagar los terrenos en intercambiante, que no ayude, que no ayude, porque... Ustedes ya están, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Daniela, pero ustedes ya han tomado allí, van a seguir en el lugar, no se piensan ir. No, no nos pensamos ir. Las chicas de noche se quedaron, ayer como yo estuve, ayer a la mañana ya hablé con el intendente, ahora ya, entre rato ya me voy a hablar de nuevo con el intendente. A la tarde no vamos a... A la tarde tengo turno para recursos humanos también, un abogado que nos va a hacer por a bien también. Se van a quedar. Nos están buscando, nos están buscando, pero anoche un grupito de mujeres se quedaron, hicieron un fogón, se quedaron en el vivero. Bueno, anoche vinieron gente de otro barrio que se enteraron que estaban usurpando y se querían meter hacia la nada. Fui, los tranquilicé, le dije, mirá, yo entiendo que ustedes están en la misma situación que nosotras. Sí, sí. Pero le digo, esto lo estamos tomando todo tranquilamente. Queda claro. Si nosotros fuéramos como lo de Rosario, cantamos chapa, que se arme la balacera, no le importa a los chicos, no, pero nosotros también necesitamos nuestros hijos, nosotros no queremos asustar nuestro hijo, nada. Queda claro. Están siendo todos tranquilos. Las chicas que vinieron, vinieron como cuatro mujeres solteras también de otro barrio, de Villa Margarita, las cambié y le dije, les digo, porque las chicas que estaban acá llegando, se alteraron y me llamaban a mí, da, y fíjate que están viniendo, que quieren venir nomás, dice, una casilla, dice, y ya están las chicas. Sí, queda claro, Dayana, te agradecemos el contacto. Esperemos, bueno, se pueda solucionar, favorablemente la situación para las familias que moran allí. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Chao, que te doy un buen día. Adiós.